Hola, esta es una invitación muy especial al Festival de Cine Hispano de San Agustín. Vamos a estar allá del 3 al 6 de octubre con la película Alma de Héroe, una película colombiana que va a tocar muchas, muchas fibras, les va a encantar. Así que bueno, acompáñennos, allá nos vemos, los esperamos y les mando un abrazo. Soy Lincoln Palomeque.